Y tenemos la presencia ante las cámaras del canal 21 de Tigo TV, canal 27 de Copaco IPTV y también con el apoyo siempre importante de nuestro medio digital, el diario de los lectores influyentes, El Nacional y estamos naturalmente en BM Online y en vivo estamos acá, tenemos la web a disposición de ustedes www.brunomasi.com.py y también ustedes pueden ingresar y conectarse con nosotros a través de la fanpage de Facebook de Bruno Masi y la app de BM Online. Bueno, nuestra línea directa acá al WhatsApp habilitadísimo es el 0974-700-600. Pueden enviar mensajes, sugerirnos temas, lo que quieran. Bueno, vamos a estar ahora mismo. Estamos con un chico joven, tiene 26 años, él es abogado. Bueno, se llama Sebastián, pero hay muchos sebastianes, dice él. Entonces lo conocen por Tati Jiménez, con G de gato. Tati Jiménez. Él hizo sus estudios primarios, secundarios, en el Goethe, Goethe Schule, en el colegio Goethe, como dice la bestialidad acá, y forma parte del equipo joven de Patria Querida, donde fue secretario general, luego vicepresidente nacional, además participó en distintos espacios de gestión, de formación política dentro del partido. También fue becado Tati Jiménez por la Fundación Conrad Adenauer para cursar diplomados internacionales en liderazgo juvenil, políticas públicas y comunicación política también. Él hace énfasis en derecho público porque él se graduó en la Universidad Católica de Asunción y ahí también fue secretario general del Centro de Estudiantes. Se ve que es un chico muy responsable. Y ahora se lanza, porque él es el más joven de los pretendientes, de llegar a un curul ahí en la Cámara Baja del Congreso. El más joven de todos los que se postulan por llegar a ser diputado por Patria Querida, en este caso es un hincha del Club Guaraní, también fue o es bombero voluntario. O sea que es una persona solidaria en todos los aspectos, entregada a ayudar. ¿Es así? Bueno, nunca me gustó responder sobre el ocio a uno mismo. Quiero creer que es así o quiero tratar de que siga siendo así. Y bueno, gracias Bruno, a todo el equipo de los canales que mencionaste, acá el equipo de producción y le quiero saludar a la gente que nos está escuchando. Ojalá le podamos interesar un poco con el mensaje que yo vengo a transmitir. Y ese mensaje me llamó la atención, ese mensaje que él empezó a transmitir en uno de los programas que haciendo Zapping me cautivó, ¿verdad? Me cautivó él diciendo lo que dijo en ese momento. Me llamó la atención porque él, si llega a ser diputado, va a trabajar por un objetivo que todo a su seno tiene que bregar, que es el del transporte público, la transformación, mejoramiento, desarrollo, el pulir absolutamente todo lo concerniente al transporte público. Y me llamó mucho la atención cómo él expresaba eso que le salía del corazón en ese momento. O sea, el interés que él tiene de que se cambien las cosas. Con todo esto que nos dimos cuenta de estos pasajeros fantasmas y estos empresarios que lucran con miles y millones de guaraníes a su favor y abandonan justamente al ciudadano de a pie que está esperando por horas, horas, horas los colectivos y estos no vienen. Y si vienen, están hechos pomadas estos colectivos. Y me imagino con la lluvia cómo estará esa gente ahí en las paradas. Tati Jiménez, ¿por qué te pusiste como objetivo lo del transporte público? A ver, yo creo que lo primero que uno tiene que hacer cuando aspira a un cargo electivo como yo, que me candidato a diputado. ¿Por primera vez? Por primera vez. Claro, antes no tenía la edad. O sea, tenía que tener como mínimo 25 años. Yo cumplí 25 años hace un par de meses. Cumplí 26. O sea, tenía 25 cuando decidí ser candidato. Uno lo que tiene que hacer es entender un poco cuáles son, más allá de lo que nosotros tengamos como ideas y propuestas, cuáles son las prioridades y las necesidades de la gente. Y no hay que inventar nada nuevo. En realidad en Paraguay ya sabemos cuáles son los mismos problemas de siempre. Están casi comprendidos en cinco o seis temas que son educación, salud, seguridad, pobreza, empleo, transporte. Transporte yo siempre lo miro como un eje transversal a los cinco grandes problemas que son los otros que mencioné. Porque finalmente no hay educación si es que uno no se puede ir al colegio. O sea, ¿de qué nos sirve tener el mejor colegio público? Si no puedes llegar. O si tenés que llegar levantándote a las 3 de la mañana. Que muchas veces pasa eso. Y entonces, ¿qué le podemos enseñar? Por más buen profesor, por más laptop que le regalemos, conexión wifi, todo lo que le queramos poner al niño que se va al colegio, si se despierta a las 3 de la mañana no aprende nada. Lo mismo pasa con salud, ¿verdad? O sea, si nosotros en el hospital central del IPS reconstruimos cada ladrillo y lo hacemos el mejor hospital de Latinoamérica, no importa de nada si hay que vivir a 10 kilómetros de la capital y no tenés una unidad de salud familiar que funcione. Y tenés que irte hasta allá, pero tampoco tenés cómo llegar. Entonces, yo creo que el transporte público es clave. Entonces, sin menospreciar ni dejar de priorizar esos problemas, que también hay que trabajarlos. Y uno cuando entra como diputado tiene que trabajar todo. Más allá de lo que promete, yo sí quiero ser responsable de decir yo voy a trabajar esto, esta es mi promesa como candidato, de que si soy diputado yo voy a trabajar por el transporte público en estos proyectos, por el empleo en este proyecto y contra la corrupción en estos proyectos. ¿Qué chances tenés vos de llegar a ser diputado? Yo creo que, a ver, me encantaría decirte, tengo muchísimas chances, creo que tengo muchas chances, pero es un escenario súper incierto. Es la primera que vamos a hacer la lista desbloqueada en unas elecciones generales. Bueno, yo soy de Patriaquería, no es un partido tradicional, pero sí es un partido que por lo menos en la capital tiene cierta fuerza propia. ¿Por qué sos de Patriaquería? Soy de Patriaquería porque siempre me interesó la política, pero antes de tener partido lo veía a todos los partidos como la misma cosa. Sin embargo, acercándome y conociendo gente de distintos partidos, encontré que Patriaquería es el espacio más sano donde, ojo que no todas en Patriaquería son perfectos, y quizá hayan errores y quizá haya gente malintencionada en algún punto del partido, pero institucionalmente Patriaquería es un partido fuerte. Eso que significa que si vos te portas mal, en otros partidos te premian y ganas poder. En cambio, si vos te portas mal en Patriaquería, te advierten, te sancionan y te echan del partido. ¿Te echan también? Claro, te pueden... y tenemos casos de... ¿Te echan también del partido? Patriaquería tiene un caso de... en el 2013 Patriaquería hizo unas muy malas elecciones electorales. O sea, no metió ni un solo senador, en los departamentos del interior y en central no metimos ni un solo diputado y metimos una diputada por asunción. Y esa diputada después de asumir, sabiendo Patriaquería que era la única banca que tenía en el Congreso, se le manda al Tribunal de Conducta, porque había sido... se le encontraron varios casos de... varios casos, varias cosas cuestionables y el Tribunal de Conducta la abrió en sumario y cuando la iban a echar... bueno, la iban a echar y renunció al partido, pero Patriaquería es la clase de partido que prefiere quedarse sin representación en el Congreso si es que tenemos que hacer lo correcto, que es sacarle a esta persona del partido. Bueno, decime... está bien, Patria querida, y hay mucha gente valiosa, y por supuesto conozco a mucha gente, va a estar también Stefan Rasmussen este viernes, creo que... mañana, mañana, mañana. Mañana viene Stefan, el senador, que también busca volver a seguir estando ahí en la Cámara Alta. Y Tati Jiménez Iribas, es su segundo apellido, tiene 26 años, él por primera vez se lanza a buscar la diputación por... Patria querida, a través de Patria querida, diputación por Asunción sería, ¿verdad? Así mismo, por Asunción, por capital. Diputado por Asunción, por Asunción. Bueno, Tati Jiménez. Tati, ¿por qué te llaman Tati a vos? ¿Desde cuándo? ¿Desde hace muy... No, desde siempre. O sea, yo no... Todos los primeros recuerdos que tengo ya son con mi apodo Tati. Así que... ¿Y por qué Tati si te llamas Sebastián? No, yo tengo una teoría, pero no está confirmada. En mi familia siempre me llaman Tati. O sea, yo no me puse el apodo, me pusieron mis padres quizás. Creo que desde la derivación de que Sebastián pasó a ser el apodo Tatián y Tatián se volvió a recortar hasta que quedó en Tati. Ah, Tatián, Sebastián. Y pasamos poco los Tati hombres. Ah, claro, claro. Bueno, Tati Jiménez, ¿y estás casado, de novio? Estoy de novio, no estoy casado. Ah, todavía no. Muy joven. Bueno, ¿y qué pasó con...? ¿Cómo vos cambiarías el sistema de transporte público? O sea, ¿cómo empezarías a remover o a pulir este sistema que está corroído, está realmente podrido? Porque esa es la verdad de la milanesa. Desde hace muchas décadas se dejó estar y el pobre ciudadano de a pie tiene que estar soportando las de Caín. ¿Cómo vos plantearías un cambio en el transporte público acá en Asunción? Va a ser un poquitito largo mi respuesta. Así que cortame nomás en cualquier momento si tenés una duda. No, 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 no. Metele, metele. Pero básicamente acá hay que entender que el transporte público es algo súper complejo. Tiene que ver no solamente con el vehículo que vas a usar o el tipo de vehículo o la ruta que son cosas súper importantes pero tiene que ver también con cómo se distribuye la población en la ciudad, cómo Asunción creció de forma desordenada, cómo el área metropolitana tiene dos millones de personas que entran a Asunción todos los días. Entonces es complejo pero sí para hablar un poco más claro hay cosas que se pueden hacer en el corto plazo y hay cosas que vamos a tener que empezar a hacer ahora y vamos a ver los resultados recién. En el largo plazo. En un año, en cinco años. ¿Por qué se puede hacer? Yo creo que hay dos problemas. ¿Cómo comenzarías? Hay dos problemas al corto plazo que tenemos que solucionar. Hay reguladas, es decir, los micros no pasan lo suficientemente rápido y por otro lado hay pocos micros. Por eso nosotros tenemos la mitad de la flota de buses que teníamos hace tres años porque la pandemia se fundieron en un montón de empresas. Hay varias empresas que están a punto de quebrarse y no da abasto la cantidad de micros para la cantidad de usuarios y eso que nosotros no tenemos muchos usuarios deberíamos tener más porque Paraguay y el área metropolitana en particular 35% de su población se mueve en transporte público y eso hace que la ciudad sea inviable. Entonces lo que nos están escuchando de repente si es que tienen el privilegio de tener un vehículo cómodo para moverse igual nos afecta el transporte público porque no entramos en la ciudad y nunca vamos a entrar mientras todos nos manejemos en vehículo particular. Necesitamos transporte público digno y eficiente para no ver que yo tengo plata y entonces me voy en auto y el que no tiene plata se jode. Digno y eficiente. Digno y eficiente para que mucha gente use. ¿Y cómo haces de que el transporte sea digno y de que sea eficiente? Tienes que adquirir un transporte eléctrico el sistema mismo tiene que cambiar digamos el sistema ¿verdad? La gente que desde el chofer el guarda no sé si siguen habiendo guardas el chofer el empresario mismo tienen que concienciarse de que el transporte es un servicio no es un lucro meramente porque acá se toma por el lado de los tomates de que hay que ganar plata a costa de lo que sea no sé si me explico ¿Y cómo cambias esa mentalidad? Ese chip ¿Cómo haces que cambie? Porque por ahí yo comenzaría Es que totalmente de acuerdo y ese de hecho ojo aclaro no está mal que un empresario que trabaja bien y presta un buen servicio gane dinero razonablemente para hacer un servicio público ahora el problema es como dijiste ganan plata haciendo lo que sea ¿verdad? ¿Qué es lo que vimos? Cargando el billete electrónico el billetaje electrónico con pasaje fantasma ¿verdad? Eso es un robo directo para robar subsidios o sea nos roban toda nuestra plata a los contribuyentes al Estado entonces ¿qué se puede hacer? Primero yo creo que transversalmente nosotros necesitamos nuevos empresarios o sea esto la gran mayoría de los empresarios nuevos empresarios nuevos empresarios me refiero a nuevos empresarios de transportistas ¿verdad? La gran mayoría de los transportistas ¿Qué hace con los viejos? y yo creo que hay que sacarlos evidentemente al que ojalá ojalá el nuevo viceministro se ponga los pantalones y empieza a controlar en serio y el que no está a la altura de prestar el servicio se tiene que dar de baja y no lo debe estar a la altura de prestar un mejor o un peor servicio en calidad no están robando o sea el que roba no puede estar un día más siendo un proveedor del Estado Oscar Stark el nuevo viceministro Oscar Stark el nuevo viceministro de transporte ¿Pero qué se puede hacer? para responder a lo concreto yo creo que lo primero que tenemos que hacer es cambiar el modelo de subsidio nosotros le subsidiamos a los transportistas por cada pasaje que se vende ¿Qué pasa ahí? diputados aprobó interpelar al nuevo viceministro de transporte Oscar Stark claro acaba de asumir pero la interpelación ya se había hecho y lo van a interpelar para que él muestre datos y demás o sea no es algo personal contra el nuevo viceministro no es algo personal sino que muestre lo que cómo se venía manejando entre comillas el viceministerio y estoy de acuerdo que hoy está a su cargo mientras no lo hagan mientras no lo hagan de forma personal contra una persona que tiene tres días en el cargo y tampoco pongo la mano en el fuego por Oscar Stark porque no lo conozco pero digo es una situación difícil arrancar en un nuevo cargo que encima es un viceministerio tan importante como el de transporte y que a los tres días te aprueben una interpelación pero tiene que ser difícil porque la gente necesita respuestas y explicaciones a por qué después de 30 años seguimos teniendo un transporte público tan miserable y tan ineficiente y obsoleto una vergüenza yo creo que es la única ciudad que tiene este sistema de transporte no y no tenemos luego muchas alternativas yo ahí hablo tengo una propuesta pero primero quiero hablar sobre el transporte que tenemos ahora una de mis grandes propuestas del Metrobús que justo en esta semana salió esta es la imputación al ex ministro Jiménez Gaona creo que lo que hicieron fue una locura le prometieron a la gente y jugaron con la ilusión de la gente y con el trabajo de los frentistas y de los comerciantes de donde se hicieron las obras por dos años o sea un tráfico terrorífico bueno pero a partir de ahora porque ya lamentablemente lo que pasó ya pasó verdad y no se detuvo esa maquinaria que no estaba haciendo bien su trabajo pero a partir de ahora como se plantearía porque acá hay que cambiar todo nuestro nosotros tenemos que integrar nuevos buses tranvías eléctricos trenes eléctricos todo un sistema nuevo de transportar personas acá no puede ser que seamos la última vasofia en cuanto a transporte público me refiero a Asunción verdad vos sos partidario de que se prosiga o se haga o se rehaga lo del Metrobús por ejemplo no que se rehaga el proyecto yo lo que quiero es que se haga la misma idea y que se haga un nuevo proyecto ya estamos armando el Metrobús 2.0 se llama ¿cómo es? Metrobús 2.0 te pregunto vos estás de acuerdo con lo que pasó con el Metrobús hace 5 años y todo lo que lo pareí en el que quedó yo hubiera querido que ya esté funcionando el Metrobús yo también ahora se perdió mucho tiempo como se perdió mucho tiempo y como se hicieron mal las cosas ¿eso significa que la idea es mala? no por supuesto que no ese es el ejercicio la idea no es mala nunca fue mala te digo más el Metrobús funciona en 80 ciudades en Latinoamérica no nos comparemos con Europa porque estamos demasiado a años luz de ellos sobre todo en sistemas de infraestructura vial y urbana pero no hace falta irse a Europa Bolivia tiene Argentina tiene Brasil tiene Uruguay tiene Chile tiene todos los países de Latinoamérica y nosotros somos los únicos que no tenemos y por qué el Metrobús porque la gente habla de subtes trenes elevados hay dos cuestiones o sea ojalá tuviésemos un metro subterráneo y un tren elevado y avión aerotáxi que cruce la ciudad todo a mí me encantaría ahora hay dos cuestiones la primera el Metrobús es el sistema de transporte masivo más fácil rápido y barato o sea para hacer una comparación el Metrobús que yo estoy proponiendo cuesta más o menos 70 millones de dólares 70 un metro de la misma longitud costaría más de mil millones de dólares entonces el Estado no tiene la plata para poner y no se van a por y eso no hay problema si es que podemos hacer una alianza público-privada o si podemos sacar un préstamo si se va a repagar el problema es que un metro no se justifica porque planificamos más la ciudad entonces se va a recuperar hay que hacer muchas cosas la inversión se va a recuperar en 120 años entonces no hay y otra y algo súper importante un metrobús sabemos lo que es un metrobús es lo mismo que hicieron con las biciciendas o sea agarrar un carril de una avenida y decir señores a partir de ahora este carril que ya no va a ser asfalto va a ser de hormigón este carril es solamente para buses se le pone una barrerita y unas paradas o sea no es una feroz intervención vial ni una obra de alta complejidad y si eso nosotros no logramos hacer ¿por qué pensamos por qué soñamos que podríamos hacer obras como un tren elevado o un subte o si ni las veredas se arreglan acá es como decir no podemos saltarnos los primeros cinco pasos del transporte público yo creo que el primer paso es el metrobús y a corto plazo creo que los buses que tenemos hoy también podemos hacer algo que es lo que decía para hablar de corto mediano o largo plazo a corto plazo reformar el sistema actual a mediano plazo hacer el metrobús y a largo plazo yo creo que el tren de cercanía es una buena alternativa si se hace bien o como que no me quiero hacer caro si después hacen todo mal y yo no soy el responsable pero el tren de cercanía la planificación que tienen es interesante pero se espera mucho Acachi se da muchas vueltas el tren de cercanía estamos escuchando hace 15 años y por qué se da muchas vueltas qué pasa Tati y Menes no es una cuestión de que se espere mucho con el transporte se espera mucho con todo ¿sabes por qué? porque a nuestros políticos no les calienta no les importa ni un problema que tenga la gente es de verdad una prioridad para los políticos ¿vos crees en los políticos? yo no creo en casi ninguno ahora tengo excepciones yo conozco a Estefan que me dijiste que iba a venir es cercano a mí le conozco le admiro y creo que y es el más joven de los senadores y creo que es un buen senador creo que es uno de los mejores senadores que tenemos y ojalá pueda seguir siendo senador ahora la gran mayoría está aplazada ¿y qué pasa si vos sos diputado y vas a ser político yo soy diputado y entrarías en la bolsa de cómo actúan los políticos o no? definitivamente no porque justamente lo que yo planteo es tan mal nos va como país por culpa a nuestros políticos que necesitamos una nueva generación o sea yo no quiero sumarme al equipo de los políticos actuales yo quiero ser el equipo que les reemplaza o sea yo quiero ser parte no solo porque nos creo en los mesianismos de la nueva camada de políticos no creo yo en los mesianismos y yo solo no voy a cambiar el país pero si creo que si yo y un montón de gente nos involucramos y le sacamos a los que están hace 20 30 años y no lograron resolver ni un solo problema entonces si podemos generar ciertos cambios bueno tenemos un material acá de Tati Jiménez nos acercó sobre el metrobús podemos verlo si adelante 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 que es pésimo que debería mejorar pésimo totalmente deficiente falta mejorar mucho hace falta más micro pero lastimosamente no va tampoco en las calles la avenida por así decirlo todo esto vivimos todos los días o sea la gente está cansada la gente yo no quiero más hacer nada de los políticos y yo le entiendo bueno un flash un flash un flash que denota el hastío de la gente de los ciudadanos de a pie respecto a cómo se los trata y cómo se los maneja tratando de que se trepen a uno de esos colectivos que viene de acuerdo cuando se les antoja no hay un sistema no hay un sistema de superación para nada en fin pero eso tenemos que cambiar eso tenemos que cambiar cómo comenzar entonces según vos a ver Tati Jiménez yo lo que creo es lo primero tenemos que hacer que se puede hacer mañana y ojalá el nuevo viceministro lo haga es plantear cambiar el modelo de subsidio como decía antes nosotros estamos pagando un subsidio por pasaje es decir el pasaje tiene un costo real que no es lo que los usuarios pagamos al subirnos micro pasa que está por los 7000 yo quiero también apuntar algo este proyecto del metrobús que no se llegó a realizar o que tuvo muchos inconvenientes es un proyecto de el gobierno de lugo y desde el 98 ellos continuaron o sea el siguiente gobierno continuó ya estaba aprobado por el gobierno de lugo lo que pasa que se le culpa todo esto al gobierno de cartes no más pero esto comenzó ya en la época de lugo es un proyecto que se aprobó y estaba ya hecho por el gobierno de lugo y ellos ejecutaron los que vinieron simplemente algo que ya estaba proyectado pero no sé qué pasó ahí no se tuvo en cuenta a los los frentistas me parece no sé qué pasó ahí realmente por qué se detuvo eso por qué se complicó tanto pero no quiero ir para atrás yo quiero ir para adelante sos de la idea entonces de que un metrobús debe de volver ¿verdad? Sí y tiene que ser una prioridad nuestra el metrobús acá en Asunción definitivamente y tiene que ser simple y tiene que utilizarse la avenida Eusebio de Ayala también para eso sí a ver o por otros 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 carriles otros lugares Eusebio de Ayala es la troncal hay seis troncales en Asunción que son las avenidas que te que cortan la ciudad y te llevan hasta el centro desde afuera de la ciudad y la troncal que está mejor preparada por dos cuestiones de Eusebio de Ayala primero porque es la más ancha y segundo porque este es la que más gente usa para entrar a la ciudad entonces es ahí donde tenemos que intervenir donde más caos se genera si uno se va a la ese material que mostramos recién que el resumido en mis redes pueden encontrar material de seis minutos y medio que otra vez el resumen de toda la entrevista que hicimos lo hicimos a las cinco de la mañana en Eusebio de Ayala y a las cinco de la mañana mientras la mayoría de los barrios de Asunción están todavía oscuros y la gente está durmiendo Eusebio de Ayala es un caos o sea está lleno de micros y todos los micros están por todos los carriles y hay autos y pasan ambulancias y hay gente caminando por la calle tratando de llegar al micro y no se sube entonces ahí es donde tenemos que empezar y este proyecto como vos decías viene de la época y en realidad el anteproyecto viene del plan Z que se hizo en el 98 o sea hay miles de planificaciones o la intervención de la gente de Japón creo que así mismo y hay miles hay miles de antecedentes porque acá tenemos muchos proyectos lo que pasa es que nadie se ocupó de llevarlos adelante no se trata de encontrar un nuevo proyecto si nosotros con los mismos políticos los mismos tomadores de decisiones y los mismos inútiles tomando las decisiones podemos inventar el mejor proyecto nuevo que nunca antes se hizo pero no vamos a seguir y va a salir mal de vuelta va a salir mal porque son todos inútiles no se trata sobre la idea si el metrobús es malo o bueno el metrobús no es malo ni bueno el metrobús te va a servir en función de que lo hagas bien y lo mismo pasa con los sistemas de salud los sistemas de educación y eso es lo que te decía que a los políticos no les importa ahora salió un reporte que estamos una mano en una oleada de inseguridad con la cantidad de motos asaltantes con los sicariatos y con un montón de cosas y todos los medios tradicionales de prensa están hablando de eso en las redes sociales entre ayer y hoy y es que hay que decirte que el lunes en el senado había una sesión extraordinaria para tratar la ley de reforma policial no lo hicieron así claro yo leí eso no hubo cuórum porque no les calienta y es la cuarta vez que están sin cuórum y por qué no les calienta y yo creo que les es difícil quizás a los que usan al estado como su estructura prevendaria personal es difícil porque las reformas que necesitamos hacer en seguridad y en todos los aspectos en transporte público incluido le van a molestar a mucha gente o sea las reformas que tenemos que hacer en transporte público a la gente le van a molestar a los políticos a los políticos y a los que se benefician la ley de reforma policial plantea cambiar por completo el sistema de méritos para poder ascender en rango en la policía y hay muchos policías que no están de acuerdo con eso y hay otros que sí y a esos son los que le tenemos que proteger porque el que tiene méritos tiene que llegar no por antigüedad que es prácticamente así o sea o por antigüedad te vas convirtiendo en suboficial después oficial después comisario entonces no va a funcionar la policía por supuesto ¿cómo puede ser eso? y uno se corrompe por el camino y no se quieren animar quizá a hacer reformas que necesitamos por el costo político le suelen decir que eso implica pero hay que animarse porque si no vamos a seguir en la ola de inseguridad y hay que entender que no es un problema que se quedó en Pedro Juan Caballero la inseguridad y bueno vamos a mirar para el otro lado de Pedro Juan Caballero de una ciudad que nosotros fingimos demencia en Asunción hay sicariato en Asunción hay oleada de motochorro en Asunción la capital es o sea ¿qué va a pasar? ¿hace falta que el sicariato sea contra alguno de nuestros congresistas o enfrente a ellos o le asalten a ellos para que se pongan a pensar en la seguridad de la gente? o sea claro que estaría mal pero ojalá capaz se despiertan así ¿verdad? no bueno decime decime una cosa me llama la atención esto secretario general del centro de estudiantes fuiste Tati Jiménez después secretario general y vicepresidente nacional dentro de patria querida quiere decir que vos tenés una suerte de de liderazgo donde te metes lideraz sos bombero voluntario también del cuerpo de bombero voluntario del Paraguay y así con ese liderazgo vos tomarías el toro por las astas cuando llegues ahí a la cámara baja siendo diputado por asunción porque diputado por asunción vos tenés que velar por la capital por los intereses de la capital y los intereses de nosotros los citadinos y la gente que entra a la capital todos los días cerca de dos millones de personas más las quinientas o seiscientas que viven acá bueno ¿cómo vas a tomar ese toro por las astas cuando te centres y te sientes en ese curul en el congreso? a ver yo creo que se trata sobre el ánimo con el que uno entra y sobre todo a ver yo tengo 26 años y creo que me puedo reinventar como diputado en el sector privado y no creo lo que tengamos que tener políticos que todas sus vidas sean políticos y vivan de un salario público le hace bien al político irse a trabajar en el sector privado que es el que hace que las cosas pasen y el que paga los impuestos que pagan los salarios de los políticos para entender cómo funciona la rosca entonces ahí en ese sentido yo no tengo techo de vidrio y es más yo me quiero ir a hacer las transformaciones que tengo que hacer si eso después hace que los políticos tradicionales que quizá van a seguir muchos no me quieran o incluso me intenten de echar que lo intenten y si lo logran perfecto porque yo no voy a o sea lo que pasa es que porque cuando uno empieza con esas excusas de el fin justifica los medios entonces yo voy a comprar votos para llegar o yo voy a votar a favor de esta ley porque ya soy diputado para que estos me voten a favor de mi ley ahí es donde uno se va corrompiendo sin darse cuenta hasta que en uno o dos años es uno más de lo que de lo que se quejaba cuando antes de entrar uno más del montón uno más del montón bueno Tati Jiménez te agradecemos te deseamos lo mejor a ver tu familia ¿cómo se conforma tu familia? yo soy el hijo de un cirujano de un cirujano general ¿cómo se llama tu papá? Alejandro Pato Jiménez mi mamá es gerente del sector financiero trabaja en un banco ¿cómo se llama? Miriam Iribas soy el segundo de tres hermanos mi hermano mayor es ingeniero trabaja en una multinacional y mi hermana menor es economista y trabaja en otra multinacional yo también venía trabajando en algunas multinacionales y renuncié para dedicarme a ser candidato y sos abogado como bien dijimos y con énfasis en derecho público y querés transformar ayudar a que se transforme este sistema y que mejore y por supuesto transformar para mejorar el sistema de transporte público de Asunción ese es tu principal objetivo ese es mi principal objetivo pero no es el no es el único ¿y los otros cuáles son? tengo otra propuesta que se llama ley anticoimas que creo que el nombre lo dice todo ¿verdad? ley anticoimas anticoimas ¿qué pasa? nosotros hablamos mucho de corrupción y para hoy están las peores mediciones de corrupción realmente estamos en el puesto 138 sobre 180 en las mediciones internacionales somos el segundo peor de Sudamérica después de Venezuela que es una dictadura o sea no podemos compararnos contra ellos y decir bueno a ellos le ganamos por lo menos porque el resto todito nos ganan pero muchas veces la corrupción es un concepto muy aéreo entonces concretamente a mi me gustaría aclarar que yo veo que muchas veces la corrupción se encarna en el negocio por debajo de la mesa o sea no es toda la corrupción pero en volumen una gran parte de los actos de corrupción que vemos son coimas o sea y eso porque ve la coima desde el PMT que te para porque pasaste en rojo el semáforo hasta en identificaciones cuando le te paras a alguien para que salga más rápido de tu cédula hasta las licitaciones públicas de rutas y concesiones de obras públicas que ya son otro nivel de coimas hasta los que le pagan a los congresistas para que voten a favor o en contra de una ley en contra de los intereses del pueblo hasta el juez que recibe plata para fallar para hacer un fallo judicial a favor de una u otra parte y eso siempre dijimos el país de los contactos te dicen de los amigos y el de los amigos y el de los contactos y los contactos no vienen gratis o sea los amigos que te cobran esa es la verdad decime y con estos cambios en ciertos sectores de la justicia vos decís que vamos a mejorar va a mejorar el poder judicial y yo quiero tener esperanza quiero tener esperanza en la nueva conformación de la corte suprema en el nuevo fiscal general y ahí es lo que yo digo che pero pero con nosotros sociedad y congreso le tenemos que dar herramientas porque ayudar porque yo lo que estaba diciendo el soborno es un hecho punible y el cohecho o sea la coima que nosotros conocemos se divide en dos hechos punibles soborno que el que le castiga al privado a la persona privada que paga la coima y el cohecho es el que le castiga a el funcionario público que recibe la coima tienen penas bajísimas entonces por más que tengamos buenos fiscales y buenos jueces que pueden hacer si es que Bruno Massi se va a pagarle un millón de dólares a su congresista para que voten contra los intereses del pueblo y a Bruno Massi le pueden imputar y acusar y pedir una condena máxima de dos años si vos te condenas a dos años no vas a pisarte a cumburo entonces por más bueno que sea el fiscal por más bueno que sea el juez hay un problema de proporcionalidad porque el daño que vos generas si es que te va a ir a empezar a comprar senadores o a comprar jueces o a comprar funcionarios públicos es enorme pero la pena el castigo por ese daño que generaste es bajísimo entonces ¿qué es la ley anticoima? son siete hechos punibles como lo que te acabo de comentar que todito van a empezar a ser crímenes porque hoy son delitos entonces ¿por qué tienen que ser crímenes? hay diferencia entre delitos y crímenes es una diferencia un poco coloquial que se hace en los estudios penales no está así explícita en el código penal pero básicamente es o sea las palabras crimen y delito pero si hay una diferencia entre hay ciertas salidas procesales que tienen todos los hechos punibles con condenas de hasta cinco años de pena privativa de libertad o sea cinco años de cárcel si vos tenés el hecho punible por el cual la voz se te acusa se te imputa este es mayor a cinco años hay un montón de cosas que podrías hacer que no vas a poder hacer porque el hecho es grave la pena es grave entonces no vas a poder tener por ejemplo ejecución suspensión de la ejecución de la pena que es lo que te decía si vos te condenas a dos años en tu legajo en tus antecedentes policiales y judiciales vas a decir este tipo se fue dos años a la cárcel pero no te vas a ir le vas a pedir al juez con toda bola a decir condename y suspender la ejecución de esa condena y te van a dar porque porque tenemos un montón de problemas también nosotros en el sistema penitenciario y no hay espacio para la gente y tu condenas chica pero no puede ser que vos le estás sobornando a legisladores a jueces y eso y la condena sea así de chica no tenés que tener vos salidas procesales si vos hiciste un feroz perjuicio un feroz daño para el país entonces lo primero es la frontera mínima tiene que ser cinco años todos esos ocho punibles de coima como la conocemos mínimo cinco años a la cárcel y ahí claro y después la idea es para hacer un poco un resumen y el que hace desaparecer 37 millones de dólares por ejemplo en un año y medio que pena se le da y es que esos son hechos punibles que ya tienen penas graves todo lo que tenga que ver con enriquecimiento ilícito y otros hechos de corrupción ahí si tenemos un problema de falta de persecución penal de la fiscalía 37 millones de dólares casi 40 y como si nada como sentí como vos joven como vos interpretas esta historia mira para hacerte 100% honesto no leí la 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 el informe auditoría confidencial no lo leí pero sabes de lo que te estoy hablando sé sé no si sé exactamente de lo que me estaba hablando una persona X una persona X que hace desaparecer casi 40 millones de dólares y sigue tan campante ¿te parece que es normal eso? no me parece que es normal pero sí déjame decirte que yo quiero leer y eso lo hago con todos no es una cuestión de preferencia de color y de hecho estamos hablando de un candidato que no es de mi partido ¿verdad? si no ya sé yo no en línea genérica te digo acá hay que entender un informe de auditoría me gustaría leer el informe para sacar mis propias conclusiones porque también lo que pasa y es una pena que esto pase porque antes era más fácil saber quién era malo y quién era bueno hoy pues todos los bandos se acusan de un montón de cosas ¿verdad? o sea resulta que ahora hasta hackers tenemos uno puede ser que haya robado 37 millones los otros se robaron la mitad del país y todos se acusan de todo entonces uno o sea o toditos se tienen que ir o hay que entender cuáles son ciertas y cuáles son falsas acusaciones ¿verdad? y ahí y ese trabajo es de la fiscalía ¿verdad? yo no digo y no quiero dejar a nadie impune porque el que le robó un guaraní al estado tiene que parar las consecuencias definitivamente pero la fiscalía es la que tiene que actuar porque lo que no podemos más es seguir teniendo de ambos lados de todos lados las acusaciones de Twitter ser permisivos claro o sea bueno querido Tati Jiménez Iribas 26 años él nació creció estudió y vivió y vive en Asunción y quiere ayudar a transformar Asunción llegando a la Cámara Baja siendo diputado por Asunción con el respaldo de su partido Patria Querida te deseamos lo mejor Tati Muchísimas gracias Bruno dejame a la gente que me está viendo decirle un último mensaje yo estoy convencido que necesitamos una nueva generación política y quiero decirle a la gente que si uno está conforme con este país y con las cosas como están no me voten porque yo no represento el continuismo de seguir con las cosas como están les pido lo que no me voten si les gusta como está el país ahora si les frustra y si les molesta ver que el transporte público no funciona que hay mujeres que están pariendo en el piso del hospital y que la salud tampoco funciona y en la educación se cae en los techos de la escuela ahí hay que animarse a votar por gente nueva y yo ofrezco mi candidatura a la gente para renovar la clase política yo soy Tati Jiménez me candidato a diputado por capital lista 8 opción 3 partido de patriaquería así que cuento con la gente que quiere el cambio y con gente que quiere renovación cuento con su voto lista 8 opción 3 diputado por asunción Tati Jiménez de patria querida fantástico lo que decís muy claro muy claro muy claro y muy loable y bueno hay que hay que seguirlo a Tati y ¿Qué es eso?